Hola, mi nombre es Jesús Méndez, soy venezolano, caraqueño, residencial de la Ciudad de Montreal desde hace ya 7 años. Trabajo como coach ágil y scrum master con equipos y scrum master a su vez para ayudarlos a rendir a su máximo posible. Mi idea para esta presentación en Ágiles 2015 es compartir mis experiencias que he estado recolectando durante los últimos 4 años como practicante de la agilidad acerca de cómo formar equipos de desarrollo de software desde cero, cómo hacer para que un equipo que se está reestructurando, piensa que tiene nuevos miembros, nuevos desarrolladores o que tiene un nuevo scrum master o que tiene un nuevo gerente de producto pueda estructurarse de una manera que pueda alcanzar su máximo potencial lo más rápido posible. En este talk, en esta conferencia, mi orientación sería compartir un poco cuáles han sido mis experiencias con respecto a la estructuración de estos equipos, hablar un poco de cuáles serían las etapas que según mi experiencia me han ayudado a colaborar con estos equipos y llevarlos hasta su máximo capacidad de rendimiento y en estas etapas, bueno, si da el chance de tener una interacción con el grupo para saber que ha funcionado para ellos y aprender en el grupo. Espero que les guste y bueno, si me escogen, estoy seguro que la vamos a pasar súper bien. Gracias.